¡Muy buenas! Aquí estoy. ¡Leire! ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Llevamos un día sin parar, pero felices. Claro, es que hoy es el día en el que está todo el mundo preguntándose, pues eso, un montón de cosas sobre el disco, sobre la canción. ¡Qué ilusión veros de nuevo! Esto también nos llena mucho a nosotros. ¡Leire! Estás guapísima, ¿eh? Muchas gracias. Mira, he ido a pintarme el morrete, ¿qué te parece? Le he dicho, venga, un bocadito que tenía como hambre, que acabo de terminar la anterior, y digo, venga, una de baño y como algo y me pinto un poco el morro. Día intenso hoy, ¿verdad, Leire? Pero, como dicen, sarna con gusto no pica. Es maravilloso. Ojalá hubiera más días así. La verdad que sí. Oye, ¿eres de las que al estar en casa está todo el día en pijama o te vistes? Pues hay días que sí y días que no. La verdad. Hoy te ha tocado vestirte. No te voy a mentir en general, suelo vestirme. También es verdad que para estar en casa me pongo ropa cómoda, pues algo deportivo, cosas así como un vaquero, pero hay que decir, cosas así como muy de estar por casa. Pero sí, generalmente hago ese cambio, ese formateo de pijama a ropa más persona. Oye, ¿cómo llevas? Lo primero de todo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo va todo? Mira, afortunadamente mi familia y yo estamos bien, en el grupo también, la familia de mis compañeros y ellos mismos están todos bien, así que en ese sentido todo en su sitio y controlado. Porque tenemos amigos y conocidos, pues que no, que lo están pasando mal, que han perdido a familiares y bueno, pues es duro, está siendo muy duro. La verdad que sí. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo la cuarentena, Leire? ¿Cómo te pillo? Pues hoy es día 14, pues desde el día 14, prácticamente un mes, yo llevo prácticamente... ¿Un mes? ¿Y lo llevas bien? Lo llevo bien, es que no puedo decir lo contrario. A veces parece que hablar en positivo en la situación en la que estamos como que parece que es... Pues no, pues yo es que lo llevo bien. Yo estoy bien, de ánimo, no me ha costado quedarme en casa. De hecho, ahora se me hace raro tener que salir cuando bajo al supermercado o las poquitas veces que salgo. Es que ahora llevo, por ejemplo, casi 15 días, pues desde el día... Hoy es 14, desde el día 3. Desde el día 3 no he pisado la calle, como quien dice. Entonces, claro, es que se me hace como hasta raro, ¿no? La verdad que sí, que volver otra vez a la rutina nos va a costar. Bueno, yo porque sigo yendo a la radio, a la tele y tal, y al final tienes que salir. Pero sí es cierto que cuando... Yo, por ejemplo, toda la Semana Santa la he pasado en casa. O sea, cuando vuelves a salir otra vez a la calle es como raro, es una situación extraña. Totalmente. O sea, yo ya te digo yo, el día que salgo, que normalmente bajo, pues... Además aprovecho para hacer todo de una. El día que voy al supermercado, ese día aprovecho, tiro basura, reciclaje, o sea, todo lo que... Todo el pack. Y de ahí me voy al súper, o sea, es todo lo que hago. Y ese día estoy hasta nerviosa. Lo juro que tengo que salir de casa y me pongo casi... Como cuando tu cita, ¿no? Tienes una cita y has quedado. Y me pongo como nerviosa. Tengo que ir al súper. Te lo juro. Tienes toda la razón. Oye, y en estos días te estás organizando. ¿Cómo estás pasando los días? ¿Estás componiendo? Aunque, bueno, vosotros ya el disco lo tenéis ya prácticamente hecho. Sí, esa parte compositiva la teníamos hecha. O sea, estoy escribiendo, estoy leyendo mucho, estoy, bueno, utilizando mi tiempo para, pues, yo qué sé, meditar, relajarme, plantearme y hacer balance de cosas y dedicándome tiempo a mí. Y la verdad es que estoy bien, estoy muy bien. Me está viniendo bien este tiempo. Bueno, vamos a hablar un poquito de esta canción con la que nos habéis sorprendido y que nos tiene enamorados a todos desde que la hemos escuchado. Abrazame, que además viene perfectamente, yo lo decía al principio, es lo que necesitamos ahora todos, ¿no? Ese abrazo, aunque no nos lo podamos dar y sea siempre virtual, por lo menos en estos días. Pero, ¿cómo es Abrazame? ¿Cómo nace Abrazame? Pues mira, Abrazame es una de las primeras canciones que nació en todo este proceso de la composición. Es de las primeras ideas que surgieron y que además a veces te atascas y tal. Bueno, pues esta no, esta surgió y fluyó y, bueno, se hizo rápido, ¿no? Es de las primeras que enmaquetamos, como digo yo, de las primeras que pasamos a la maqueta, así en entero. Y es una canción que desde el principio tuvimos muy claro que lo que contaba y cómo idealizábamos, ¿no? Cómo imaginábamos que iba a quedar. Creíamos que era potencialmente una de esas cartas presentación que el grupo se iba a sentir, bueno, pues confiado y fuertes, ¿no? Para defender. Y así fue. Y ya te digo, es una canción que habla de una historia de amor, una historia de amor ya un poco desgastada, de tanto usarlo como cantaba. Como Rocío Jurado. Como Rocío Jurado cantaba, ¿no? Bueno, pues cuando a veces ocurre, ¿no? Que las relaciones se usan mucho y a veces se desgastan. Y, bueno, pero es una perspectiva esperanzadora, ¿no? Quiero decir que no pasa nada. Hay que asumir que a veces las cosas se acaban y ya está. Y hay que aprender de esas experiencias. Hay que, aún así, hay que seguir abrazándose porque generalmente las personas que pasan por nuestra vida dejan huella y hay que quedarse con lo positivo. Y no hay que olvidarse de esas cosas positivas, además. Oye, esto ya me voy a meter un poquito en lo personal, pero tú contestas si quieres o no contestas, ¿eh? Pero a ti te ha pasado esto. Es una historia que te ha pasado. ¿Te gusta dejar las relaciones bien? No cortarlas por lo sano así. Mira, en concreto, Abrázame, no es una historia autobiográfica, ¿no? Que hable de mí en concreto. Yo creo que muchos hemos vivido relaciones que a veces nos ha costado dejar porque, no sé, nos enganchamos de alguna manera o tenemos ahí lecciones pendientes de aprender. Y entonces a veces nos cuesta desengancharnos de esas relaciones. Pero es verdad que a veces no dan para más. A veces las cosas llegan a su fin y nos cuesta no reconocerlo y nos cuesta admitir que ha llegado a su fin y ya está. Y que hay que seguir avanzando y cada uno por su lado, pero en positivo. Ya está, no pasa nada. Oye, esto va a ser el adelanto de un disco que estamos ya esperando, bueno, con muchísimas ganas. Y sobre todo vuestros fans que no paran, que están intentando saber todos los detalles de ese álbum. Fecha, no sé, imagino que no hay todavía. Porque, claro, esto también nos ha cambiado todos los planes, ¿verdad, Leire? Mira, hay cosas que sí que han cambiado totalmente los planes, pero hay otras que más o menos van siguiendo cierta agenda que estaba planteada. Por eso el single se presenta más o menos, eran las fechas que habíamos previsto. Se han modificado un pelín, pero vaya, que esto no está modificando porque es verdad que el confinamiento nos ha pillado con el disco grabado, con la que ya está, el disco estaba hecho. Entonces, todo lo que tiene que ver, digamos, con ese teletrabajo o cosas que se pueden seguir realizando desde casa. Y al final, pues ahora es verdad que el disco todavía está en mezclas. Ya queda poquito, pero el disco todavía se está mezclando. Falta el mastering. Pero al final son cosas que se pueden hacer desde casa, como quien dice, desde un estudio de grabación. Entonces, en ese sentido, el disco va a seguir avanzando y, por lo tanto, la fecha de salida del disco, que estaba prevista para finales de agosto o primeros de septiembre, se va a mantener. Ya os la concretaremos porque es verdad que eso se tiene que ajustar. Pero, en principio, la idea es mantener esa fecha orientativa, ¿no? Lo que sí se desbarajusta por completo es la gira. Eso sí, que todas esas fechas de conciertos que había para este verano y a partir de mayo que nos íbamos a Estados Unidos, hombre, eso evidentemente probablemente se aplace todo. Al menos lo de mayo seguro, lo de mayo seguro se aplaza. Y lo de verano, pues tampoco sabemos. Porque, claro, es que ahora hay que ir viendo, ¿no? Porque ahora va a ser volver a la normalidad, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo? ¿Cómo, no? ¿De qué manera y tal? Porque yo creo que las aglomeraciones y esos encuentros multitudinarios, pues, no se van a permitir durante mucho tiempo o al menos durante un tiempo. Y aunque el calor acompañe y pueden ser fechas razonables para hacer cosas, hay que ver cómo, ¿no? Hay que ver cómo. Leire, ¿cómo crees que va a ser ese reencuentro cuando todo esto acabe y podamos volver a la calle, volver a estar con nuestros amigos, con la familia, a reencontrarnos todos? ¿Cómo crees que va a ser o cómo te gustaría que fuera? Mira, yo creo que va a ser, sobre todo, muy emotivo. Yo creo que una de las cosas que creo que nos está enseñando este confinamiento es a valorar los sentimientos, las emociones, a tenerlo en cuenta, a valorar esos pequeños detalles, ¿no? Porque de pronto se han intensificado las conexiones a través de las redes. O sea, la gente claramente se ve que hay esa necesidad de contacto, ¿no? Aunque sea online o a través de las redes. Eso ha quedado súper en evidencia y yo creo que la gente va a buscar, ¿no? Va a buscar ese encuentro y va a buscar el reencontrarse, ese abrazo, esos cariños y esos mimos. Y yo creo y espero al menos que aprendamos esa lección, ¿no? Que a veces en el día a día vamos a una velocidad que dejamos a un lado o nos despistamos un poco de todas esas cosas que nos importan, que son importantes, son detalles, ¿no? Que hay que valorar y yo espero que la gente lo siga valorando cuando esto acabe, ¿no? Que no volvamos a ese mirar únicamente nuestro ombligo y olvidarnos de todo lo demás, ¿no? Yo también lo espero, ¿eh? Espero que seamos conscientes de todo esto y que nos sirva, como tú dices, para mejorar, ¿no? Y para quedarnos con esas pequeñas cosas y que veamos un poquito más allá de nuestro ombligo. Tenemos muchas preguntas. Ya veo que hay un montón de preguntas. Yo voy a ir seleccionando algunas. Claro. Mira, te voy a hacer la primera. Ayer estuvo conmigo Nerea, de Operación Triunfo. Y ha dejado, Nerea Rodríguez, y ha dejado una pregunta para ti. ¡Ay, qué bien! Para la oreja, pero bueno, como estás tú en representación de ellos, pues para ti. ¿Con qué artista o grupo te hubiera gustado pasar este confinamiento, Leire? ¡Buah! Pues, mira, el grupo, voy a contestar como en grupo, ¿vale? Vale. El grupo, somos muy fans de Coldplay, pero, entonces, bueno, hubiera estado bien compartir impresiones con ellos. Pero me voy a quedar con algo más de casa y con Eva y Juan de Amaral. Seguramente hubiera sido un confinamiento muy divertido. Bueno, hubiera sido genial veros ahí a todos juntos. No sé. La de conciertos que hubierais dado. Mira que ya habéis estado hablando estos días. Seguro. Juan y yo cantaríamos canciones de Manolo García, por ejemplo, que a él le encanta y a mí también, por ejemplo. Qué bueno, qué bueno. Oye, luego pienso una pregunta porque mañana voy a estar con Morat. ¡Ay, vale! Vale, ve pensando ya una pregunta que les quieras hacer a los chicos de Morat, que mañana estarán también conmigo a partir de las ocho y media de la tarde. Vamos con la pregunta de Berti Seguros, que han seleccionado entre todos los que han llegado. Dice, ¿cuál es lo más importante que has aprendido en tu carrera, Leire? Lo más importante que he aprendido en mi carrera, pues yo creo que tiene que ver con conocerme a mí misma. Quiero decir, con verme, haberme expuesto a situaciones que, bueno, pues que para mí eran totalmente nuevas y que no son las habituales en una vida, lo que esta sociedad marca, ¿no? Como algo normal o como tal. Entonces, el verme, pues eso, en esas situaciones y ver mi capacidad de exponerme a ellas o de crecer en ellas o de aprender de ellas, yo creo que eso es lo que más he aprendido. A todos los niveles, ¿eh? A nivel personal, emocional, profesional. ¿Tú te imaginabas que aquel día que te presentaste a aquel concurso de televisión, aquel talent, iba a cambiar tanto la vida, Leire? La verdad no, la verdad no. La verdad no. Eran además los comienzos de cuatro y era, bueno, pues era un canal mucho más modesto de lo que es ahora. Quiero decir que todos los canales han crecido mucho y en aquel momento, pues tampoco tenía mucha audiencia. Era un programa que en España todavía no se había hecho nunca y, bueno, pues no sabías. Era un poco una prueba, ¿no? Era una especie de... Y la verdad es que todo lo que vino a continuación ha sido increíble y maravilloso, la verdad. Bueno, y el día que te dicen, oye, ¿quieres formar parte de La Oreja de Van Gogh? ¿Tú cómo lo vives eso? ¿Dónde estabas? ¿Cómo recibes la noticia? Estaba en casa, en ese momento estaba cerquita de Pamplona. Mi familia materna son navarros y en ese momento estaba viviendo allí, en Puente de la Reina. Y nada, recuerdo que estaba en la habitación, sonó el teléfono, claro, yo... Pues imagínate, si yo la prueba la hice un jueves, esto era un lunes, fue el fin de semana más largo de la historia. ¿Cómo explicar que no pasaban dos minutos? Evidentemente esperaba una llamada, ¿no? Y claro, cuando sonó el teléfono me puse nerviosísima. Era Aritz, el batería del grupo. Y bueno, pues él me dijo, oye, mira, que si tú dices ok, que por nuestra parte es ok. Pues recuerdo que en aquel momento fue como que se paró el tiempo. Y se abrió el suelo bajo mis pies. Y se abrió un agujero inmenso. Y me asusté un montón. De repente es como que fui consciente. Es como que de pronto fui consciente porque cuando yo decido ir a pasar el día con ellos y probar suerte un poco, fue un poco una aventura. Dije, mira, me voy a permitir vivir esta experiencia y me voy a permitir, porque la vida es eso, ¿no? O sea, hay que vivirla y hay cosas que no te van a ocurrir dos veces, ¿no? Y dije, mira, voy a ir para darme el gusto, para disfrutarlo, y el día de mañana contárselo a mis nietos, ¿sabes? Pero te juro que en aquel momento no imaginaba que esto podía llegar a lo que fue, ¿no? Y entonces cuando ya vi que sí, o sea, cuando se materializó y dije, ostras, que ahora ya no hay vuelta. ¿Y ahora qué hago? Y te juro que hasta hubo un momento que dije, les digo que no. Les digo que no. Te lo juro, me lo llegué a plantear porque dije, ¿seré capaz? O sea, yo podré con todo esto, que tampoco sabía lo que era, que yo tampoco sabía a lo que me enfrentaba. Bueno, no enfrentar, no me gusta utilizar la palabra enfrentar, sino yo no sabía lo que iba a ocurrir. Era un tren en marcha con muchos años de trayectoria, con muchas cosas conseguidas y, joder, estaba el listón muy alto. Entonces yo no sabía si iba a poder sobrellevar desde la crítica, la relación con los medios, la relación con mis compañeros. Y la comparación. Claro, claro, claro. Las comparaciones, todo, ¿no? La opinión pública, o sea, era un poco todo. Todo era muy nuevo para mí, pero también es verdad que de la misma manera dije, mira, como ya hiciste para ir a la prueba, la vida se vive una vez y este tren no va a volver a pasar. O sea, la oreja no va a volver a Marte. Ven para. Y dije, adelante, adelante. Luego ya se verá hasta dónde llegas, al primer estación, si a la segunda, si sabes. No lo sabía. Fíjate. Has llegado a muchas estaciones, ¿eh? Ya leí. Doce años llevo ya, madre mía. Doce años. Doce años de turismo. Increíble. Vamos a por alguna pregunta de la gente que nos está viendo en estos momentos, ¿vale? Vamos a ver. A ver si va esto, si funciona. Porque hay tantas. Han llegado tantas. A ver, ahora, vale. Vale, mira, esta, esta me gusta. ¿Qué tiene de ti este disco y de tus compañeros de grupo? Pues mira, yo creo que en general, el grupo entero estamos en un momento como muy emocional, podría decirse. Yo creo que la edad es una de las cosas que te aporta, ¿no? Yo creo que al final más edad es más experiencia, no es otra cosa, pero de las experiencias se aprende, dicen, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que vamos acumulando. Vamos acumulando experiencias y al final esas experiencias te llevan a darte cuenta de que la vida pueden ser dos días y que hay que aprender a valorar más la calidad que la cantidad, ¿no? De las cosas. Y entonces hemos aprendido, yo creo que, a disfrutar de cada cosa que nos ocurre. Y entonces estamos como en un momento muy emocional, muy de reflexión, muy de plantearnos cosas. Y este disco tiene mucho de eso. Yo creo que este disco es un, bueno, es una declaración de intenciones en cuanto a las cosas que nos importan, de la vida, del mundo que nos rodea, de las emociones que sentimos, que percibimos, ¿no? Y yo creo que lleva mucho de eso. Aparte que también 12 años dan para conoceros perfectamente. O sea, ya sabéis de qué pie coge a cada uno, ¿no? Totalmente, totalmente. Oye, estoy leyendo aquí una que, mira cómo se dice, ¿harías un dueto con Amaya Montero? Pues mira, nos lo preguntan un montón, ¿por qué no? Claro. Oye, ¿por qué no? La relación con Amaya es maravillosa, es una artista increíble, tiene una voz única, yo creo que eso es indiscutible, y una sensibilidad también única. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no? Claro que sí. Y desde aquí le mandamos un beso, que nos tenía preocupadas ayer, que dice que se va a retirar un poquito de las redes sociales. Sí, algo hemos leído, algo hemos leído también nosotros. Claro que sí, todo el ánimo a Amaya y a toda la gente que como ella, porque supongo que esto le estará pasando a muchas personas, ¿no? Al final el confinamiento afecta y a veces cuesta mantenerte siempre arriba, ¿no? Es normal tener bajones y no pasa nada, pero por supuesto un abrazo a todos ellos. Y por supuesto, la queremos mucho también. Vamos con más preguntas, venga. A ver. Vale, bueno, os dan la enhorabuena por la canción. Esta dice, ¿con qué otro artista tienes ganas de hacer una colaboración? Jo, pues con tantos me hubiera gustado. Hay gente, por supuesto que ha fallecido y es una... Pero, por ejemplo, me hubiera encantado con Freddie Mercury. Es de esas cosas que, ay, cómo me hubiera gustado cantar con... Luego tengo que reconocer que he tenido la gran, grandísima suerte de a lo largo de estos años haber colaborado con muchas de esas personas que estaban en esa lista de ojalá algún día y pues el día que Alejandro Sanz me invitó a cantar con él en el Palacio de Deportes pues fue uno de esos días que disfruté un montón. En el primera fila tuvimos la gran suerte de coincidir con Abel Pintos o con Leonel García que son voces latinas maravillosas y artistazos que, bueno, pues gente con la que compartíamos escenario muchas veces pero nunca surgían estas cosas y, bueno, es maravillosa. También he tenido suerte, pues eso, yo que soy de Donosti y he sido muy seguidora o al menos porque como éramos todos de la casa a mí Duncan Du en su momento, Alex Subago después de gente a la que quiero un montón y con la que cada vez que he tenido la suerte de compartir escenario y cantar con ellos, pues disfruto un montón. Son esas cosas que, bueno, que tengo la suerte de poder ir realizando. La verdad, la de artistas que tenéis en tu tierra y lo bonita que es tu tierra, Donosti, o sea, es una de las zonas que más me encanta. La verdad que sí. Vamos por más. Vamos a por más preguntas que veo que siguen escribiendo. A ver, bueno, a ver, es que claro, hay muchas felicitaciones. Quiero pillar alguna pregunta que esté bien. Venga, a ver, algo del nuevo disco. Dice, ¿va a haber algún dueto en el nuevo disco? Pues, ¿sabes qué pasa? Que me pueden cortar el cuello. Algo hay, yo... Eso es que sí. Algo hay. Y luego que me corten el cuello. Algo hay. Yo hasta ahí puedo leer. A ver, yo os diré que algo hay, algo hay. Todavía estamos viendo cómo acaba. Algo hay, algo hay. Estamos viendo cómo acaba esta idea, pero algo hay. Y yo espero, y esto ya es opinión personal, espero que lo que hay actualmente no se modifique. Nos dejas con la miel en los labios de ir. Esto no puede ser. A ver, puede haber... Así era mejor que no hubieras contestado. Puede haber cantado alguien y yo espero que eso se quede como está y que no lo cambien por otra persona o que se quede... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que bueno, algo hay. Vale, o sea que ya está grabado, pero hay opción de que a lo mejor entre otra persona en acción. Eso es. Eso es. Pero tú te quedarías con la primera. Yo me quedaría con la primera. Mira que si luego la cambian, a ver qué decimos. Yo espero que no. A ver, en el... Bueno, es que me van a cortar el cuello, pero bueno, ya me... Te estoy metiendo en un Jardín Leire. No, a ver, algo hay, algo hay. Hay algo que no es habitual en un disco de la oreja. Algo hay. Y ya hay, ya sí, lo voy a... Ya hay algo distinto en este disco, sí hay algo. Vale, vale. Oye, pues con ganas de saber qué es esa noticia, quién es esa persona. Y bueno, vamos a tener que esperar y ya no os lo contaré, ¿vale? Que ya has dicho bastante, pobrecilla. No te quiero poner en más aprietos. Vamos a por otra, va. A ver. Voy a darle un poco de caña a la luz aquí. Vale. Dice, ¿alguna anécdota de Argentina? Porque hay gente que nos está viendo desde Argentina. ¿Tienes alguna anécdota de Argentina o de las giras en general? Madre mía, es que tenemos tantas. O sea, al final son ya muchos años y al final ocurren cosas, ¿no? En el día a día y tal. Mira, por ejemplo, como anécdota de la grabación del disco. Yo creo que ha sido el disco donde se han utilizado cosas más dispares para conseguir sonidos. Y hemos grabado, fíjate, hasta con perchas de la ropa. ¿Qué dices? En serio, a modo de percusión, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero Paco Salazar, que ha sido de verdad un descubrimiento maravilloso. Conocíamos parte de su trayectoria y su trabajo, pero de verdad trabajar con él ha sido increíble. Y de verdad que tiene un talentazo y busca sonidos donde sea. O sea, ha utilizado cables. Cables de macho y hembra, ¿sabes? Cable con terminación hembra o terminación hembra. Cables para golpeándolos tal. Pero está muy de moda eso. Te lo juro. O sea, es alucinante todo lo que hemos hecho. Y sí, ha sido divertidísimo, divertidísimo. Qué divertido. Mira, acabo de ver una pregunta que dice, en el videoclip de Abrázame, ¿quién deja de querer, él o ella? O sea, ¿cómo son? Pues probablemente él y ella. Las relaciones... Es una cosa conjunta. Claro, que cada uno lo interprete y lo lleve a su relación. Ya está. Bueno, a ver, que nos quedan cinco minutillos. Vamos a recopilar cosas que no se nos olviden. Bueno, ahora a las nueve y media, espero interés, que tenemos nuestra entrevista. Hoy te vas a saltar de mí. Mis dos últimas entrevistas del día contigo. El broche de oro. Ya les he dicho a los chicos, el broche de oro con Antonio. Qué bien, qué ilusión. Pues nos vemos en un ratillo a las nueve y media en la Trastienda Musical de 13 al Día. Lo digo también para la gente que nos esté viendo, que sintonice 13 en la tele o a través de la web. Y así pueden saber también y conocer más detalles de ese nuevo álbum del que vamos a hablar en un ratillo. Pregunta para Morat, ¿la tienes ya? ¿Tiene que ser de confinamiento o de exactamente igual? No, de lo que te dé la gana, claro. Que cuando hacemos algo juntos. Me encanta. Cuando digo algo y cuando digo algo y que especifiquen el qué, ¿vale? O sea, igual que cuando digo algo puede ser que nos vayamos de fiesta, puede ser que lo que sea. Hemos coincidido un montón de veces siempre en festivales y cosas así. Y además tenemos un técnico, bueno, un técnico, parte del personal que va con nosotros de gira también va con ellos. Tenemos gente a la que compartimos, a la que queremos un montón todos. Y a ver que cuando hacemos algo. Bueno, genial. Oye, ojalá. Y si es musical, también, ¿eh? También, por supuesto, por supuesto. Claro que sí. Me encanta porque, mira, el otro día estaba conmigo Dani Fernández. Le dijo, le preguntó a Dani y Martín que a ver cuándo hacían algo juntos. Claro. Me hacía encantado. Está saliendo una de colaboraciones que me encanta. No, desde luego, la cultura está totalmente en boga. Y quiero decir que, además, yo creo que ha sido ese agarre que necesitábamos a veces en estos momentos de bajón, ¿sabes? Y me parece de aplaudir la labor de verdad de toda la gente que de forma desinteresada está colaborando, está aportando su arte. El tipo que sea, a mí me da exactamente igual. Desde los que están compartiendo deporte, los que están compartiendo manualidades, cocina, literatura, música, todo, todo, de verdad. Porque estoy leyendo mucho que a la gente le está viniendo muy bien, que el arte y la cultura ayudan porque es parte del alimento que necesita el alma. Así que es maravilloso. La verdad que sí, que nos están salvando, como tú dices, las redes sociales y este tipo de directos que estamos haciendo todos, que está todo el mundo volcándose para la gente que está en casa para entretenerles. Nos están salvando la vida. ¿Uno de los últimos a los que te has conectado tú? ¿De conciertos o de directos que hayas visto por redes? Pues he visto varios festivales, de los de Me Quedo en Casa, festival, por ejemplo. En Instagram he visto varios. Pues me encantó, disfruto siempre mucho con María, con Rosalén, a David, Otero también le he visto. He visto, he visto, vale, es que he visto un montón. Esto no sabré decirte, Barambón, es que un montón de gente. Y he disfrutado mucho con Mabu, con a Dani Fernández, también lo vi, que también tal. Yo qué sé, a un montón de grupos. Y la verdad es que descubres de repente cosas nuevas, que también está muy bien. La verdad que sí. Bueno, la de cosas que estoy descubriendo yo cada tarde aquí, con vosotros. Y me estáis alejando porque, claro, yo estoy solo. Pero entonces, claro, teneros aquí cada tarde es como teneros en el sofá de mi casa. ¿Verdad? Es lo que pasa, que nos acercamos todos a todos. Y está bien. Bueno, pues nada, te voy a dejar ya porque yo también me tengo que marchar a la tele. Nos vemos en un ratito, a partir de las 9 y media en 13. Y volvemos a hablar de Abrázame y de todo esto. Leire, te doy las gracias, hija. Gracias. Gracias a ti, Antonio. Y quería aprovechar que estoy leyendo un montón de cosas. Millones de gracias a todas las personas que os habéis conectado al directo, aquí con nosotros dos. Que os agradezco cada mensaje, cada pregunta y todo vuestro tiempo. Que os queremos un montón. Un abrazo enorme de parte de todo el grupo. Pablo, vamos a nombrarles a todos. De cadena. Por supuesto, un abrazo de Pablo, de Xavi, de Álvaro de Aritz. Y también para ellos, a sus caras que seguro que nos están viendo. Que nada, que un abrazo de parte de todos. Al menos en modo de canción, esta vez. Que en cuanto esto acabe, que acabará algún día. Eso no dudemos nunca. Eso no hará algún día y lo controlaremos. Y volverá todo más o menos a la normalidad. Aprenderemos a vivir con ello. Que volverán los conciertos y volveremos a encontrarnos por las calles. Y que os mandamos un beso súper grande. Leire, gracias. Enhorabuena por la canción y mucha suerte. Que vaya todo muy bien. Gracias, igualmente. Adiós. Hasta luego, chicos. Gracias por estar con nosotros. Adiós. Adiós.